Música Voy a hacer este canto de corazón, un muchacho famoso pero muy sencillo Imagen de la música de acordeón, que tiene el público en el bolsillo Y el único favor que yo le pido, que salga en defensa de este folclor Música Tiene carisma, tiene brillo, ese es el silvestre Dancón Música Tiene carisma, tiene brillo, ese es el silvestre Dancón Música El pueblo lo recibe con bomba y flotillo, ese muchacho canta con el corazón Música Las chicas disfrutan, todo el mundo lo quiere Ay, las chicas disfrutan, todo el mundo lo quiere Ay, me gusta, me gusta, me gusta Bailan las mujeres Me gusta, me gusta, me gusta Bailan las mujeres Música Hernán Gómez, que vecino Música Maestro Rafael Escalona Su obra, su obra perdurará por siempre Cuando estaba muchacho él era inquietito y me pedía permiso para cantar Nadie Nadie imaginaba que este jovencito llegaría muy pronto al primer lugar Nadie imaginaba que este jovencito llegaría muy pronto al primer lugar Música Ay, es que canta tan bonito, ese artista prodigioso Música Y es que canta tan bonito, ese artista prodigioso Música Las chicas lo reciben con besitos, ese muchacho canta muy sabroso Música Música La gente lo disfruta, el pueblo lo quiere La gente lo disfruta, ay El pueblo lo quiere Música Ay, me gusta, me gusta, me gusta Bailan las mujeres Ay, me gusta, me gusta, me gusta Música Bailan las mujeres Música Y que viva la unión De nuestro volcán Música 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 Música